En sesión ordinaria de la Asamblea Departamental, la Universidad del Magdalena, por intermedio del vicerector administrativo Jaime Noguera Serrano, participó de un debate en el que se respondieron inquietudes de los diputados con respecto a la construcción de una sede en el sur y los avances que se han logrado a través del programa Talento Magdalena. Talento Magdalena es una iniciativa que va a transformar la vida de jóvenes y por ende transformar e impactar sus territorios a futuro. Y respecto al tema de las sedes, pues existe el compromiso de la universidad de seguir trabajando, no solamente construir y dotar una sede, sino garantizar su funcionamiento, eso quiere decir pagarle los sueldos a los profesores, comprar los insumos de laboratorio, pagar la luz, pagar la energía, pagar la vigilancia, pagar todos estos gastos. Diputados de la Duma Departamental manifestaron su complacencia por la presencia de la academia en estos espacios y coinciden en que se deben tener todas las garantías para materializar una propuesta que beneficiará a los municipios del Magdalena. Es pertinente reconocer el trabajo que se ha hecho desde el gobierno departamental, desde la asamblea departamental, desde la misma institución universitaria y todos los programas que ha implementado para llevar la universidad hacia el sur. El primer año aprobamos en el plan de desarrollo y la inclusión de la descentralización de la universidad, luego aprobamos el aumento de la estampilla que le permite a la universidad obtener más recursos y hoy vemos que hay un programa Talento Magdalena que está beneficiando a más de 228 jóvenes de los 28 municipios no certificados del departamento. Ese sueño impensable de esos jóvenes de poder llegar a la universidad hoy son una realidad. Quiero felicitar al doctor Pablo Vera por haber puesto en marcha este importante programa. Es un programa que de verdad llena todas las expectativas de mi parte como diputada de la asamblea departamental y que me llena de una felicidad infinita. La asamblea departamental ha ratificado su respaldo en los proyectos de inclusión y regionalización que adelanta la universidad del Magdalena, favoreciendo a grupos minoritarios y a quienes se encuentran en territorios apartados del departamento. La asamblea departamental ha visto en marcha este importante programa. CC por Antarctica Films Argentina